Chester Bennington, cantante de Linkin Park, se ahorcó en su casa de California, pero no dejó una nota de suicidio, dijo el día de ayer viernes la oficina del forense del condado de Los Ángeles. Bennington, de 41 años, fue hallado muerto el jueves en su casa de Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, una semana antes de que la banda de rock alternativo originaria de California comenzara una gira por Estados Unidos. Se le halló colgado de la puerta de uno de sus dormitorios. No se encontró una nota, explicó el portavoz del forense, Edwinter. Añadió que había una botella abierta de una bebida alcohólica en la habitación, pero no se hallaron drogas. Bennington tenía un historial de abuso de alcohol y drogas. El cantante había hablado abiertamente sobre su batalla para superar sus demonios cuando Linkin Park saltó a la fama en 2000 con el álbum Hybrid Theory, y en 2011 afirmó que hacía seis años que estaba sobrio. Winter dijo que aún debía realizarse una autopsia y que era probable que se llevarán a cabo análisis de toxicología. Por otra parte, el grupo Linkin Park canceló la gira que tenía programada por Norteamérica. De acuerdo con TMZ, tras darse a conocer el suicidio de Chester Bennington, el representante comentó que ni siquiera podían pensar en el tour. Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermosa familia, sus compañeros de banda y sus amigos. Expresaba, cabe mencionar que Bennington deja seis hijos, fruto de dos matrimonios. Suscríbete para más videos.